Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. Ya estamos en el supuesto piso 100, el cual no es el piso 100 en realidad, sino que es un propiso diferente. Así como el de las piscinas de las hipo lanzaderas, las hipo piscinas, lo bueno es que nos enfrentamos una por una a las hipo lanzaderas, ya que son muy poderosas y en conjunto podría ser letal. En el anterior capítulo nos reunimos con los DCMC y los DCMC dieron su último concierto hasta que Porky lo interrumpió diciendo a Lucas y compañía que vinieran al piso 100, que él los quiere ver. Pero el ascensor paró a ciertos lugares, entre ellos el lago de las hipo lanzaderas y sin más que decir, comenzamos. Veamos, ¿qué hay por ahí? Parece un regalo, pero no puedes abrirlo, ni usarlo, ni llevártelo. Este es un punto de reunión para fans del amo Porky. ¿Sois lo suficientemente fans como para abrirle nuestro corazón y decirte, te quiero amo Porky? Veamos, ¿qué tal si respondemos que sí? Excelente, por favor, ponedos cómodos. Jijiji, mi trabajo es hacerle cosquillas al amo Porky. El amo Porky adora estas patatas porcinas bañadas en chocolate. ¿No será genial que el amo Porky tuviese control sobre todo? Me imagino que todas ellas les lavaron el cerebro. ¿Quieres oxígeno? Por los viejos tiempos. Vaya, vaya. Esto nos recuerda a cuando nos íbamos a las islas Canetane, a través del agua. Pero esta vez ya no es tan urgente. Atención, por favor. Tenemos a unos niños extraviados. El repelente Lucas y sus amigotes parecen haberse perdido en la sala de fans. Jejejejeje. Llamando a Lucas y compañía. Llamando a Lucas y compañía. Venid al piso 100 inmediatamente, si os atrevéis. Ja, 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 ja. Bueno, parece que Porky nos está desafiando. Bueno, ha sido muy corto, la verdad. Y sí, hemos gastado casi todos nuestros puntos PSI en esas hipos lanzaderas. Próxima parada, piso 100. Genial. Genial. Una máquina de vitalizadora. Ahora sí, sí que la necesitaremos. Aunque no sé si la máquina de auxilio no nos cura. No lo he visto. En fin. Vamos a guardar por sí las moscas. Listo. Aún nos queda tiempo. Ahora sí. Wow. ¿Y eso? Vaya, vaya. Esa debe ser la sala de los baños. Vamos por la puerta número uno. Ocupado. Y nos enfrentamos a un carepuerco. Comandante carepuerco. DJ Fire. Y listo. Vaya ritmo que... Bueno, aunque solamente de dos golpes cayó. En fin. Una caja de regalo. Altavoz de ataque. Imagino que es para aumentar el ataque a Lucas y compañía. Disculpa. Ahora mismo estoy ocupado. ¿Quieres dejarlo para luego? Esto es un laberinto. Y listo. Vamos con Piki Resengan. Piki Resengan. Piki Resengan. Piki Resengan. Y... Mmm. Nah. Vamos a atacar. Mmm. Pum, pum, pum. Piki Resengan. Mmm. Comandante carepuerco se rindió. Y... Ganamos. Victoria para Lucas y compañía. Esto también nos ayuda para aumentar... Para levelear. Por aquí no hay nada. Ok. Mmm... Por curiosidad. Señal masculina. Vaya, vaya. Hablando de objetos curiosos. Bueno, vamos a usar el Piki y... Freeze Omega. Y... Veamos a ver qué... Cuál es la debilidad. ¿Quieres tres? Mmm. Es susceptible a la cabeza. En fin. Oh, no seguí el ritmo. Ah, solo nos causa uno de daño. Bueno. Y... Ganamos. Bueno. Menos mal que me dio por... Ducha... Melifera. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a mirar. Ese altavoz de ataque elimina todos los estados negativos. No, 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 no. Se mete con un enemigo convirtiéndose en el objeto de todos los ataques. Bueno, podría ser un poco riesgoso, ¿no creen? Cubre de miel a un enemigo, el cual es atacado por abejas. Mmm... Voy a probarlo. No creo que contra un jefe sirva ya mucho. ¿Y eso? Mmm... Me asusta. Eso sí, es raro. Nice. ¿What? ¡Qué enorme! Bueno, entramos. Bienvenido, me alegro verte. Un momento, ¿pero qué digo? Este es un baño. ¿Qué narices falsos están contigo? Se te ha perdido... ¿Qué se te ha perdido aquí? ¿Y por qué vienes acompañado? Jajajaja. Es unos fantasmas... Todos... Enchuspados. Y aglomerados. Qué curioso, ¿no? Somos un grupo de fantasmas. Solíamos vivir en el castillo Soge. Pero el otro día fuimos embutidos aquí por unos caepuercos. Eso explica muchas cosas. La gente se aprovecha de nosotros porque no somos fantasmas malvados. Una triste realidad. ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Vaya! ¡Qué simpáticos! ¡Sus fantasmas son simpáticos! ¡Sus fantasmas son simpáticos! ¡Sus fantasmas! ¡Vaya! ¡No! El que el puaco no se incluyó en esa batalla. ¡En fin! En fin, caballo regalado no se le ve el diente. Voy a usar altavoz de ataque y ducha melisfera. A través de por la miel, una hija de abejas atacó al comandante Calle-Puerco. Pero no funcionó, bueno, se intentó. Quería probar, pero bueno, no pasa nada. Collar rojo. Objeto para Bonnie. Ah, claro, pero ¿quién lo tiene? Ah, sí, Lucas. Vamos a dárselo a Bonnie. Collar rojo. Y listo. ¿Y eso? En este lavabo debe estar pasando algo gordo. Hago todo esto porque me apetece. No te preocupes. Déjame. Estoy bien, así que vete. En fin. Solo quería curiosear. What? Eso sí es, ¿verdad? Paso, 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 paso. Bueno. Hay un arano de guardado. Y por el momento, seguimos. Aún queda tiempo. Voy a explorar por aquí. Ah, no. Paso. No hay nada. El camino es perfecto. Y... Llegamos al ascensor. ¡Je, je, je, je! Parece que la estáis pasando, canutas. ¿Os ha gustado mi mazmorra especial para meones? En fin. Tengo malas noticias para vosotros. El lugar en el que estáis no es el piso 100. ¡Os he engañado! ¡Ja, ja, ja, ja! Sois como monos andando en círculos por la palma de mi mano. Ahora, permitidme invitaros al auténtico piso 100. ¡Je, je! Soy ya el ascensor. Los espero. Va arriba. Vaya, ¿cuántos ascensores tiene la torre por aquí? No es lo más que tienen un montón de pisos. Próxima parada, piso 100. Este sonido me resulta familiar. Voy a guardar otra vez. Y listo. Por favor. Bueno, bueno, bueno. En fin. Ese debe ser la casa de una de las Magipsis. De Locria. ¿Qué poco tacto tenéis, chicos? Salid de ahí y subid al siguiente ascensor. Dirigidos al auténtico piso 100. Mmm. No sé por qué parece que está jugando con nosotros. En fin. Vamos a la casa de Locria. Wow. Todos sus plátanos y todo eso. Creo que me resulta bastante familiar. Ahora veo quién es Locria todo este tiempo. Y es nadie más y nadie menos que Falsas. ¿Cuál ha sido Locria todo ese tiempo? Ah. Hay un par de tubas sobre la mesa. Mmm. Vaya, vaya. Se nota que Locria tenía un montón de plátanos dujosos. Vamos. Bueno. Vamos a ver. Cuánto... Cuánto... Cuánta salud tenemos. Salud. No. Mmm. Podría gastarme unas plátanos lujosos. Nos cura 120. Los puntos de salud de Lucas están a tope. Y vamos a gastar otro. En... Mmm. Mmm. Doce. Vaya. Andamos llenos de objetos. Mmm. No nos resbalamos. Y yo evitando esos plátanos para evitar resbalarnos. Voy a mirar la cama de un Maguipsi. Y eso. Es la ropa de Falhas. si eso explica muchas cosas falcas todo ese tiempo ha sido un magueti un magueti llamado locria ahora entiendo quién es el ahora entiendo quién es el magueti traidor y nada más ni menos que locria también conocido como un pajas chichi chín donde está lo que ya o yo lo que solía cuidar de mí ese niejejeje suyo daba miedo así que desde fuera podría parecer una mala persona pero siempre se portó bien conmigo crees que volverá pronto a casa estoy tan solo sin comentarios se lo que en el fondo parece en el fondo una buena persona cuidando a ese ratoncito la próxima parada piso 100 y llegamos creo que no necesitaremos nada para bueno necesitaremos para curar puntos de puntos pci porque es así porque los hemos gastado en aquellos enemigos especialmente enemigos múltiples voy a mirar y sacar herramientas bueno creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister de natan y nos vemos la próxima hasta luego pero y y Gracias por ver el video.